En el capitano ¿Y donde tenemos que ir por Dios? Más en el mapa Yo lo tengo marcado pero lo tengo por otro lado Si Supongo que este que era acá Creo que tiene que ir por acá dentro de la ciudad Pero no, hay que salir acá para afuera Como a 5 km Si No, amigo, creo que me respiro con esto Ah, es más Levanten, déjame lo sirve Déjame llegar conmigo Para el auto Gracias Gracias por venir Si no es una feita, amigada ¿Si? La 4-1-4 La 4-1-4 La 4-1-4 Vamos desde que baja que acaba Hice una ilusión de tránsito Venga Pasando pero che, vas a pasar un auto acá y viene otro de frente, si enrique, claro, mi hermano ¿Marcio? no te olvides, hubiera miedo, ¿no, Marcio? a ver, no te olvides, no te olvides te olvides si te olvides, no te olvides, no te olvides, de no perderte jajaja, no te olvides, no te olvides no te olvides y idame Sí, 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 sí Sí, abuela Sí, abuela ¿Dónde la abuela? Sí, 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 sí Estamos llegando, estamos llegando, eh Un hecho que da trama en el agregó freno, eh Guarda el tractor que va a dolar Uhhh, esta está saltada, esta está saltada Main day Paran, paran ahí, esta saltada Hay que matar todos los caras, y después van a llegar caras Tengan cuidado Venga, venga pa'ca, venga pa'ca Guarda mano que te vamos, se está oye en la cara Ahí está aquí, te mató Aquí te mató, te mató Aquí te mató, mano Martiu Guarda Martiu, te van a bajar Me pudo la espalda, Lico ¡Ay, me tiraron las motos! Si, yo tambien le espero, le espero, le espero y no lo ato Si Si, si, como el lote el fin, píl así, píl así, píl así, cuando se falten Dale que mi negro, dale que mi negro Un poquito de 20, ¿no? Bueno, pero, pero... No, pues todo es normal. Bueno, voy a agarrar también... Voy a agarrar poquito. No, bájate mi auto. Sucio, batero. Voy a robar mi auto. Ah, me quedé un tiro en el auto. ¿Qué es el tipo de p*** que me quedé un tiro en el auto? ¿Qué es el tipo de p*** que me quedé un tiro en el auto? De algún negro, bájate, río. Pero de p***. Oh, era de las motos tiradas acá. ¿Querías ir a una moto o bueno? No más. Vamos. Eligen. Rápido, no hagas la foto. Esto me hace acordar rápido y furioso, cara. Agarrar. Gravalo. Gravalo, moto. Dale, Manu. Paralo, auto mío, está ahí. Dale, que te pasamos. Vamos. Un poquito de mazo para que me grabe. Para que me dan el plego de... ...el gasol y todo... ...en alguna de esas compañías ahí. Esto carga pesada, mulek. Y no hay una p*** aquí, eh. ¿Cómo es que se llama la carga pesada? Casi. Pedro y Vino. Acá es Pedro y Vino. ¿Cómo es el de Hicari? ¿No es? Rutas mortales, algo así. Ah, no hay rutas mortales. Ahí ya. Prendí el p*** pa' la izquierda, eh. Oh, 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 oh. La vuelta. ¿Qué? No, no. ¿No se grabaste? ¿Grabaste cuando el avión... ...los contudos estos de mierda se me atraviesan? ¿Grabaste cuando... ...el primer auto por poco que veía esto? Sí, es guapa. Mira. Mira, que ve justito. Me gusta, chau. Está bueno el estudio. No, no. No, no. No, 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 no. Algo que veía. No, no, no. La gita, no hay como lo vamos a seguir. Aquí A ver, luego tengo la misma Esta feo Me dieron 2500 también Esta me gustó, esta buena Ponle, ah ya, con el continuar